Y queremos decirle, compañero, que así como vamos a llevar al compañero José Luis Gioja, a la Nación, como diputado nacional. ¿Y por qué lo vamos a llevar? Porque es un hombre que en ese terreno se ha manifestado, se ha ejercitado, se ha formado mejor que nadie, mejor que nadie. No solamente ha sido legislador nacional en la Cámara de Diputados, ha sido senador como senador, ha sido también presidente provisional del Senado. Acordémonos en la época del compañero Eduardo Duarte. De manera que vamos a tener el mejor gestor, y esto tenemos que transmitirlo, no hay un hombre que haya gestionado más para la provincia de San Juan como José Luis Gioja. Y también, compañeros, con este proyecto previsible, con esta provincia que va creciendo, de manera que no se va a detener nunca si los sanjuaninos quieren. Vamos a llevar a un hombre que tiene una gran capacidad demostrada, que se llama Sergio Uñaca, como candidato a gobernador. Y lo vamos a llevar... Lo vamos a llevar porque en el justiciarismo no existe la casualidad. Lo vamos a llevar porque tiene condiciones ganadas para ejercer la primera magistratura. Primero porque es un hombre confiable. La confianza no se gana de un día para el otro. La confianza se viene realizando y se viene marcando a través del tiempo con actos concretos. Y Sergio lo ha demostrado. Fíjense ustedes, hay una condición que tiene el justiciarismo que es esencialmente resiliente. La resiliencia es una palabra que a mí me gusta mucho y que proviene de la física. Ustedes saben que si a un metal, si al hierro, lo sometemos a condiciones extremas como es el calor, se transforma su condición natural, se pone de otro color, se comienza a deformar, pero inmediatamente cesa esa presión, cesa esa contingencia, vuelve a su condición natural, vuelve a su estructura, vuelve a su forma. Y eso tiene el justiciarismo. El justiciarismo ha pasado por momentos difíciles de proscripción, de persecución, de fallecimiento de los conductores. Hablemos de Evita, hablemos de Perón, hablemos de Néstor Kirchner. Y así todo se ha venido, ha sabido sobreponerse. Esa condición que tiene este movimiento, también la tienen algunos integrantes de este movimiento. Y Sergio la tiene. Mostró esa resiliencia cuando el accidente de José Luis se puso el gobierno al hombro y estuvimos trabajando con él. Ustedes se recordarán en el partido que hicimos varias reuniones en ese sentido. Y Sergio fue capaz de solucionar el inconveniente con la policía. Fue capaz de solucionar el inconveniente con la empresa minera. De manera que es un hombre que ha demostrado en condiciones complejas cómo se actúa. Y es un hombre que ha parido este proyecto político porque desde el 2003, siendo intendente de Depósito, trabajó acá con nosotros. Y desde el 2007, que fue reelecto, trabajamos juntos como intendentes. Íbamos a pelear con nuestro querido amigo Molina por el tema de la coparticipación. Y luego fue electo en el 2011 vicegobernador de la provincia haciendo una inserción importante de la Cámara en los sectores sociales, en el deporte, en los sectores culturales. De manera, compañeros, que tenemos una propuesta electoral que creo que les va a ser difícil a la oposición porque llevamos un valor agregado. Primero, la conducción de José Luis. Segundo, llevamos nada más y nada menos que el mejor candidato a gobernador. Llevamos un equipo de trabajo importante. Y sabemos que en la capital, después del 9, vamos a encolgurnarnos todos a partir de la persona que resulte ganadora. Y, por supuesto, sabemos que Leonardo Gioca va a representar los intereses de capital perfectamente bien porque está consustanciado con la problemática de capital. Y nosotros, todos nosotros, nos vamos a convertir en su equipo de trabajo para lo que él necesita. ¡Hasta la victoria! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.